La película Oguu y Manpato en Rapanui, adaptada para las personas con discapacidad visual, se convirtió en una experiencia única para alumnos de séptimo básico de los colegios de Villa Alemana, iniciativa desarrollada por el Club de Leones Los Molinos de dicha comuna. Iban la experiencia de ver cine pero con la imaginación. Para ello se le entregaron unos lentes, de tal manera que puedan ver el cine como lo ven los cielos. Como una manera de promover esta exhibición inclusiva se le entregó a cada participante lentes para evitar que pudieran observar las imágenes de la película y así ver el cine como lo ven los ciegos. Bastante buena, me gustó bastante. Al principio no me estaba convenciendo pero luego me pareció súper buena, está bonita. Vamos a tener que tener una reflexión también con ellos que les pareció. Yo vi que en un comienzo no entendían mucho la lógica y tal vez les parecía un poco aburrido, pero tenemos que hacer esta reflexión con ellos de qué es para ellos, no sé, ver una película o cualquier recreación de una forma en que ellos no puedan acceder de forma visual. La adaptación del cine para cigos consiste en que a la banda sonora de la película se le inserta narración con autodescripción para incentivar la imaginación que es como en realidad ven las personas con discapacidad visual.